Gracias por continuar informándose con nosotros y bueno comentarles que el gobierno de Nicaragua anunció una reforma a la ley migratoria que antes usted podía pagar los servicios a los que se solicitara por migración de manera en Córdoba más bien y ahora usted tendrá que pagar esos servicios precisamente en dólares. Así que la gran incógnita en ese sentido es si esto es legal o no. Solamente para mencionarles algunos de los servicios que se han dolarizado tenemos en primera instancia el valor de la prueba de COVID-19 que es de 150 dólares. Además también la vacuna de la fiebre amarilla que cuesta 30 dólares y a pesar de que el ejecutivo anunció que este valor se puede dar en equivalente a Córdoba con respecto al dólar ha generado muchas inquietudes de diferentes sectores respecto al tema. Para que usted pueda tener una idea de lo que plantea la ley les presentaremos a continuación una tabla que usted verá en pantalla en este momento sobre los tres primeros artículos de esta ley. Tenemos que el artículo número uno establece que la unidad monetaria de la República de Nicaragua es el Córdoba y que se subdivide en 100 partes iguales denominadas centavos. Su símbolo como ahí está viendo es el Córdoba. El artículo número dos establece que los medios legales de pago de la República serán los billetes y las monedas emitidas de conformidad con esta ley que tendrán dentro de todo su territorio curso legal y poder liberatorio y que servirán para solventar toda clase de obligaciones tanto públicas como privadas exceptuando los casos que contemplan o contemplados en el artículo cuatro de esta ley. Les presentaremos el tercer artículo y establece que los precios, impuestos, tasas, tarifas, horarios, sueldos, salarios, contratos y obligaciones de cualquier clase o naturaleza que deban ser pagados, cobrados o ejecutados en la República de Nicaragua. Se expresan y liquidarán exclusivamente en Córdoba. Toda cláusula calificativa o restrictiva que imponga pagos o plata o oro metálico, monedas o divisas extranjeras o cualquier unidad monetaria o medio de pago que no sea el Córdoba será nula. No obstante, dicha nulidad no invalidará los actos o contratos definitivamente ejecutados o cumplidos ni la obligación cuando ésta pueda interpretarse en términos de la unidad monetaria nacional, caso en el cual se liquidarán las respectivas obligaciones en Córdoba, efectuando la conversión sobre la base del tipo de cambio legal o precio correspondiente al momento del pago. Ahí están los tres primeros artículos de esta ley. Y para hablarnos un poco más acerca del tema y, bueno, precisamente la pregunta, ¿es esto legal o no? Eso es lo que nos responderá el señor Mario Arana, quien fue presidente del Banco Central de Nicaragua. ¿Qué tal, don Mario? Muchas gracias por permitirnos conversar con usted y por responder estas dudas obvias para todo el pueblo de Nicaragua. ¿Qué tal? Buenas tardes, Elizabeth. Mira, en realidad no soy abogado en principio, pero obviamente la realidad es que en Nicaragua hay dos monedas. Hay Córdoba, hay dólares y somos una economía dolarizada. La mayor parte de los créditos, de los depósitos e inclusive probablemente la masa monetaria está en dólares. Y eso es porque no hemos recuperado la confianza en el Córdoba desde la hiperinflación de los ochentas. Es una lástima porque en realidad somos una economía indexada, indexada cuyo valor el Córdoba lo pierde diario por efecto del deslizamiento del 3% anual. Entonces, es decir, muchos contratos, muchas transacciones se dan indexadas al dólar en corto, en moneda nacional, pero al tipo de cambio vigente, ya sea oficial o de mercado. Y esa es la práctica, esa es la realidad. En cierta forma, la ley inclusive lo permite, porque aquí se permiten las dos monedas, no hay ningún impedimento. Ahora, que se estén cobrando en migración, en dólares, pues bueno, es un síntoma de la necesidad de divisa que se tiene ahora, es decir, en la institución del gobierno. Y el hecho de que por mucho tiempo, muchas tarifas, la verdad es de que no se actualizaban, ¿verdad? Y estaban, digamos, en Córdobas y no se habían actualizado al tipo de cambio que cambia diario, ¿no? Así que no me sorprende, en cierta forma, aunque las tarifas están relativamente altas, no me sorprende que ahora las estén expresando en dólares para evitar el problema de que se queden congeladas en el tiempo y no se ajusten al deslizamiento de la moneda. Don Mario, me gustaría consultarle desde su experiencia económica y habiendo sido presidente del Banco Central de Nicaragua, ¿usted calificaría esta reforma a la ley migratoria como positiva, negativa o cuál sería la opinión que le merece? ¿Tomando en cuenta también el contexto económico que ha surgido producto de la pandemia, obviamente? Bueno, es decir, obviamente hay un incremento de los costos de los diferentes servicios, ¿verdad? Es decir, que ellos mismos lo reconocen. No se habían ajustado y ahora se están ajustando, inclusive para los estándares supuestamente centroamericanos. Para el consumidor, obviamente es un costo, es decir, le va a costar más ese servicio. Y en ese sentido, en un contexto donde hay crisis en los hogares de los nicaragüenses, pues obviamente esto no le sale favorable. Para el Estado, efectivamente, pues le va a permitir en principio cubrir sus costos de dar todos estos servicios, porque bueno, todos estos servicios tienen distintos tipos de costos incluidos, ¿no? Es decir, impresiones de pasaportes o lo que sea, ¿verdad? Entonces, desafortunadamente me temo porque el consumidor aquí pierde, ¿verdad? Y el Estado, pues reduce su déficit, seguramente al final. Y bien el artículo 3 de la Ley Monetaria de Nicaragua, don Mario, establece que se pueden realizar transacciones en dólares, especifica también que la moneda o el valor de la moneda que debe primar es el Córdoba, ¿no? Que es nuestra moneda. Entonces, también esto me trae a la siguiente duda. Siendo que migración es un servicio público para la ciudadanía, ¿podría este tipo de reformas extenderse a otras instituciones como el servicio de la luz, el servicio del agua, que también no están exentos, ¿no? Es decir, esa podría ser una implicación. Y la verdad es de que no es muy legal hasta donde yo entiendo que se está usando servicios públicos, el moneda que no es la moneda nacional. Pero es algo, pues, que tendría que ver con un abogado. Efectivamente, podría ser que ahora, digamos, es decir, otros decidan hacer lo mismo. Aquí en algún momento vas a tener que tomar una decisión o destolarizar esta economía o la dolarizar de una venta, ¿verdad? Creo que es una decisión que en algún momento la vas a tener que tomar. Otra consulta que tengo. Este tipo de reformas, ¿de alguna manera podría causar un impacto para devalorizar la moneda nacional? Es decir, si ahora las instituciones comienzan a cobrar en dólares, ¿qué valor podría tener la moneda nacional? Bueno, es decir, entre más transacciones estén en dólares, más dolarizada está tu economía. Y efectivamente deja de valer y cada vez vale menos tu moneda nacional, ¿no? Y lo usas menos y realmente, o sea, resuelve menos. Todo lo contrario a lo mejor es lo que sería deseable. Es decir, muchos países en América del Sur que sufrieron hiperinflaciones han implementado un marco de política que les ha permitido, digamos, revalorizar su moneda a tal punto que se han desvinculado del dólar verdaderamente y tienen vida propia. Es decir, se ha recuperado la confianza y ahora la mayor parte de las transacciones son en moneda nacional. Y la verdad es que se suele protegerte, inclusive, pues, de presiones inflacionarias mejor que de otra manera, digamos, ¿verdad? Nosotros estamos sujetos a presiones inflacionarias internacionales que se trasladan casi prácticamente uno a uno de automático a través del deslizamiento, más el deslizamiento, como el piso inflacionario nuestro, ¿verdad? Y realmente eso hace que nosotros perdamos año con año poder de compra. Es el precio que pagamos por la dolarización y la indemnización de la moneda que en Nicaragua se vive. Por lo tanto, la cordobización enfrentaría a ese problema. Pero en Nicaragua no estamos moviéndonos en ese sentido, sino todo lo contrario. Uno con la mía que entiende a dolarizarse aún más, es decir, y en contextos de crisis, como vemos, ya el mismo Estado es parte, pubertad, de esta dinámica. Antes, todos los cobros del Estado solían hacerse en moneda nacional. Finalizo con esa pregunta, don Mario. ¿Qué impacto podrían tener este tipo de decisiones económicas en el panorama, precisamente, económico de nuestro país? Bueno, es decir, va a afectar a una parte de la población que utiliza estos servicios, ¿verdad? Y algo de la población extranjera, porque cambian las tarifas de todo lo que tiene que ver con los servicios de migración. Entonces, va a impactar a ese sector, que es un sector, digamos, específico. No necesariamente es algo que se traslada al resto de la economía, pero verdaderamente, pues, al final, se le encarecen más los servicios a esos usuarios, ¿verdad? El Estado, por otro lado, pues, tiene menos presión por el lado de sus déficits, que bien los tiene y fuerte. Se estima que este año pudiese llegar a cinco puntos de Producto Interno Bruto entre las empresas estatales, sobre todo deficitarias, ¿verdad? Ese déficit, y que tienen que financiar de algún lado, y no sé de dónde, porque no están teniendo acceso a préstamos internacionales, que tampoco están pudiendo financiarse internamente, y realmente están teniendo que recurrir, pues, a un fortalecimiento de la futbolización y de generar ingresos internos. Y eso es lo que estamos viendo en este caso, digamos, una forma de generar ingresos a cualquier costo, ¿verdad? Es decir, con tal de, pues, eliminar el déficit, que de otra manera estaría enfrentando. Bueno, don Mario, gracias por su tiempo, por sus conocimientos, y le seguiremos consultando a medida que esto desarrolle a lo largo del año. Muchas gracias. De esta manera haremos una breve pausa comercial, no le cambie, tenemos más información al volver.